Son vecinos que, tras juntar peso a peso, pudieron acceder al subsidio de mejoramiento de la vivienda que otorga el Servio. Cuando terminaron las obras de reparación, todo se veía muy bien, pero luego fueron los mismos propietarios que se dieron cuenta que sus casas comenzaban a fallar. Se rieron de nosotros. Esto tiene que solucionarse. Lo que yo creo es que me terminen el trabajo, porque yo no puedo postular a ningún otro beneficio. Son muchos los que sueñan con tener la casa propia, pero otros anhelan con poder arreglar su vivienda. Cambiar las ventanas y puertas, pintar las paredes y poner nuevas chapas eran parte de las reparaciones que llevó a cabo Ana gracias al subsidio de mejoramiento de la vivienda. Una vez terminada la obra, todo se veía bien, pero al pasar las semanas, las fallas comenzaron a aparecer. Para poder prender esta luz, esta puerta estaba hacia acá, entonces yo voy a prender la luz así y me mando para abajo. Pinturas descascaradas, ventanas y puertas mal instaladas y la baja calidad de los materiales utilizados son parte de los arreglos defectuosos realizados en su casa. Pero además de la puerta instalada al revés, la cual le costó una caída de la escalera, la instalación de una chapa de calle en su living comedor le jugó una mala pasada. Esta chapa me la puso el maestro, que esta chapa es de interior, quedé dos días al otro lado, encerrada, sin poder salir al living. Situación similar le tocó vivir a José de Maribel, tras optar al mismo subsidio con la esperanza de obtener la reparación de diversas partes de su casa. El tiempo dejó ver numerosas fallas y trabajos incompletos. Esta ventana yo la saqué porque me ofrecieron ventana nueva, yo la saqué esa ventana, pero al final no llegó nunca, tuve que colocarla. La cerámica igual aquí, igual hay partes que usted pisa y se siente que como que se va a quebrar. Los vecinos de la Villa El Comercio, ubicada en la comuna de Puente Alto, accedieron al subsidio para la reparación y mejoramiento de la vivienda entregado por el Serviu. El beneficio está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad social y de grupos emergentes pudiendo acceder a él, aportando un mínimo de tres UFs. El Servicio de Vivienda y Urbanismo entrega el subsidio a las familias. Luego existe una empresa patrocinadora que realiza funciones de gestión y planificación, en este caso la consultora Arenas Limitada. Encargada de desarrollar el proyecto y finalmente está la empresa constructora Deumann, quien en este caso ejecutó la obra y realizó las reparaciones en las viviendas. Ambas empresas son fiscalizadas por el Serviu. Las familias beneficiadas, organizadas en un comité representado por la presidenta de la Junta de Vecinos, tienen personalidad jurídica y además escogen a qué empresa utilizar para hacer el proyecto. Es cierto que entre ellos hubo problemas, se dejaron estar, pasaron las fechas, pedí explicaciones y nunca cumplieron. Tras este episodio y varias reuniones entre los involucrados, se acordó poner fin al problema cambiando las dos empresas. Pero la situación sigue estancada ya que luego de finalizar el periodo de presidencia de Sonia, las familias no tienen personalidad jurídica vigente, por lo que no se puede realizar ninguna acción. Además, la falta de organización y el cambio de nombre por parte de la empresa constructora serían la principal razón por la que los trabajos quedaron en este estado. Esta constructora Deumann inició las obras sin tener la autorización administrativa, ni el acta de entrega de terreno, ni el acta de inicio de obras que establece la normativa. La constructora prefirió no dar entrevistas presenciales, pero sí justificó el estancamiento de las obras por teléfono. La entidad patrocinante debería hacer predicciones una vez a la semana y si tuviste alguna observación o algo, ella debería ir ahí corregiendo esas observaciones y nosotros las vamos sacando. Pero tampoco nos visitaron en el proyecto, nada. El Servio mediante comunicado explicó que una vez escogida la nueva directiva de la Junta de Vecinos, se podrá dar continuidad a las obras, esta vez con nuevas empresas garantizando la finalización de los arreglos. Y hay mucha gente que tiene que estar pasando lo peor, anciano, adulto mayor, y yo no tengo plata para arreglar mi hogar, no tengo plata para comprar un baño de nuevo. Una situación que tenía como fin mejorar la calidad de las viviendas dañadas, pero que desafortunadamente terminó dañando a sus propietarios.